Parece un cambio en caso de personas. No, 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 no hay un problema. Lo que pasa es que yo veo más aquí, ¿eh? Sí, que... Pasa medio, está medio. También pasan las 15 personas. ¿Quiénes son las 15, por favor? Pártelo, pártelo. No, 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 no. No me voy a dejar por aquí. ¿Cómo es que yo me entiendo? Gracias a mi gente. Gracias.